Bueno, hola a todos y bienvenido al video, pues les comentare un poco sobre que da este video Pues decidí crear este video para revivir este grandioso en un nuevo RPG el cual Aerea Games ya hace algunos años de formular Y realmente no tengo conocimiento si hay un proyecto similar que se esté llevando a cabo en este momento ¿En qué consiste? Bueno, básicamente consiste en reunir las personas correctas para poder sacar al aire un servidor privado del Dragon Ball Hunter Las personas las haremos en un grupo de Facebook donde nos dedicaremos al desarrollo de este servidor privado El link del grupo de Facebook, el cual voy a crear, se lo dejaré en la descripción de este video Bueno, esto a raíz de que ya llevo bastantes minutos llegando por la web y me encuentro un servidor privado del juego Y lo más similar que había era ya un servidor que, por desgracia también, ya se ve Y pues están también sus servidores, sus padres, los asiáticos Pero pues muchos encontraremos en comunidades a jugar a estos servidores, ya sea por el idioma, por como está alojado desde Asia Encontraremos lag y todo eso Entonces para este lado del mundo, de nosotros, nos da bastante cómodo Por eso es que se inició este proyecto Y pues, según lo que he venido explorando, los foros en la web y todo eso Vi que como que el mayor percance que tienen era que eran necesarios los archivos de juego Y pues, siento que si es posible conseguirla No sé hasta qué punto se ha llegado con eso Porque, según lo que leo, dicen, sí claro, consigueme la data y arrancamos con el proyecto Pero hasta ahí no se lee más hilo de todos esos foros que se publican y todo eso Entonces, sí claro que se puede conseguir la hacha al juego Y podríamos empezar a trabajar en este proyecto para que salga a flote No sé si es posible que iba a haber dragón más fuerte Pues, ¿por qué eso? Pues, en lo personal, a mí el juego me parece bastante interesante Nunca llegué a probarlo Y, pero, sí muchos gameplays Y, pues, soy alguien que explora mucho en el MNRFG En el MNRFG salto después de juego Y este me llamó bastante la atención Siento que para algunos otros será volver a tocar un poco en su infancia, en su nostalgia Y para muchos otros, al igual que yo, pues será vivir esta nueva experiencia Pues, esperemos que con este video, que vaya llegando muchísima gente Y se motive a desaportar su granito de arena Y juntos construir este cimiento grandísimo que va a ser de un nuevo servidor de Dragomontista Bueno, pues, sin nada más que decir Es una noticia breve Quiero darles muchas gracias a todos por ver este video Y plasmar que interese en esto Ya sea cualquier otra sugerencia que tienen Pueden comentármela por favor en el video O entre en el editor de Facebook Y ahí, pues, ir plasmando todas nuestras ideas Bueno, muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos